hola hola bienvenidos a hola juan hola kids mirad tenemos a miriam y claudia que se quieren de ir de compras con nosotros con hola juan hola y tenemos aquí tanta ropa para ponerle que no sabemos por dónde empezar también tenemos a otras amigas que son ellas estela y susana pero a ellas las vamos a vestir más tarde así que ayúdame a colocarles la ropa que creas más guay empezamos a ver mirad siempre tenemos que mirar el pelo vale el pelo las rubias pues las rubias le van mucho los tonos de color verde vale por ejemplo las morenas le van mucho los tonos de color rosa los azules así que vamos a probar por ejemplo entre tanto de vestido porque tenemos ropa de todo tipo mirad vamos a probar con éste a ver vale una falda larga mirad qué chula esta falda larga pues para salir un poquito a la playa con alguna camiseta a ver qué camiseta podemos cogerle pues mira alguna que tenga algún tono así naranja como por ejemplo esta bueno esta es que abriga mucho a ver vamos a poner un poco de esta sí sí porque ella es muy laburosa queda muy bonito y ahora para los pies tenemos mirad tenemos para los pies muchas cosas y yo creo que igual le vamos a poner esta guau queda genial queda genial muy bien chulísima mirad le ponemos algunas gafas éstas quizá este color esté un poco mejor super chic listo que modelado nos vamos con miriam y a miriam la vamos a vestir así como muy fresca miriam va a quedar de escándalo eh a ver es muy conjuntada vamos a ponerla bien bueno 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 no se puede ser tan moderna y mirad guau que bonita vamos a poner un complemento que va a ser este bolso mirad guau que bonita vamos a poner un complemento que va a ser este bolso mira que bolsito que chulo me gusta mucho este complemento que es que le queda mejor es a ver o este hace un poco más de contraste no venga va cambiamos a este pero a ella si le vamos a cambiar de ropa le vamos a poner estos pantalones bueno 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 que cambio que cambio ahora sí es verdad que estás increíble claudia estás increíble los zapatos te los vamos a cambiar wow ahora sí que estás increíble necesitas un bolso muy bien ahora estás espectacular vemos ya tenemos a miriam y a claudia totalmente vestidas pues nos vamos por las otras dos amigas y las vestimos porque fíjate que diferencia con lo guapo que están estela susana pues mira estela por ejemplo es muy divertida seguro que a ella le queda muy bien este conjunto a ver estela vamos a ver que tal te queda este conjunto chulísimo chulísimo a ver te gusta esta combinación si es divertida verdad y le vamos a poner esas chanclas wow así es ella ella es así y ahora a estela que mira que pelo más chulo tiene le vamos a poner algo como uff es que estela se le pueden poner muchas cosas eh con el pelo que lleva pero mira le vamos a poner estos pantaloncitos cortos o esta no la vas a poner guapa venga sí la ponemos guapa así ves ya estamos un poco acertando porque además no todo nos queda bien eh imagín guau qué guapa tan coloured guau qué guay estás sí señor muy bien mira le vamos a poner este bolso muy guay sí señor y a ella le vamos a poner este bolso Chicas Quedasteis geniales Así que nos vamos de compras ¿Sí? ¿Alguna de vosotras tiene algún evento especial? Ah, ¿Cómo? ¿Tú tienes un evento especial esta noche? Sí, pues mira Esta noche Te pondremos este vestido Que es bien bonito Y el resto de las combinaciones Las puedes hacer tú en casa Así que Quédate con nosotros y diviértete En Hola Juan Hola Kids Adiós Chao Estela, chao Susana Chao Miriam, chao Claudia Chao, chao Chao, chao 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 Chao